hola amigos amigas cómo estáis vamos con la nueva colección de santi burgas presentada en 2018 que además ha tenido mucho éxito en lo que ha sido el evento de milán de el mundo de la perfumería su colección se llama primal water aquí la tenemos y yo tengo unas muestras citas que vamos a ir viendo y analizando sus aromas mirar el librito de explicaciones de los perfumes que nos mandan con las muestras bueno aquí tengo yo la muestrecita de té de que es torro ella de montgris aquí está y yo tengo aquí el vial del perfume perfume además con tonalidades verdes bueno vamos a leer saber su composición y después hablamos de él porque para mí ha sido un perfume muy interesante vamos con ello este perfume torro torro ella de montgris perdona es del año 2018 de la de la familia amaderada aromática contiene manzanilla lavanda romero tomillo eucalipto ládano ciprés abeto abeto balsámico cedro y salvia es un ente es un perfume de una intensidad media alta luego se nos queda medio pero tiene bastante intensidad al principio sobre todo con una duración media de unas nueve horas es un perfume con una fijación impresionante os voy a decir este perfume nada más ponerlo además es que la primera vez que lo olí lo puse en la cajita estaba haciendo la primera toma de contacto ese día estaba probando otros perfumes lo puse así un par de gotitas aquí dentro y me puse a olerlo para mí fue una lluvia de recuerdos con este perfume porque si me permitís unos minutos más que a veces ni que hablo mucho os cuento que este perfume me llenó de recuerdos yo ahora vivo en madrid pero yo de pequeña vivía en jaén y me paseo en unos poquitos años de muy pequeña además porque es que por eso me sorprendió los recuerdos que me trae este perfume yo vivía en jaén muy cerca de lo que es el de espeña perros y los fines de semana viví en las navas dolosa y los fines de semana nos íbamos al campo a la liseda donde nos íbamos a a buscar setas íbamos a buscar níscalos íbamos a buscar otras setas que luego había que pelarlas no me acuerdo cómo se llamaban y además los niños mientras para no coger setas que no debíamos cogíamos piñas con piñones no piñas piñoneras y cuando llegamos a casa nos sentábamos en la acera en la calle y nos poníamos a sacar los piñones de las piñas y siempre en las manos se te quedaba la resina de las piñas de los árboles se te quedaba pegada en las manos eso es olor a campo olor a pinar olor a esa resina que además era súper incómoda porque hasta que luego conseguía quitar tela de las manos pero ese recuerdo de una infancia de una infancia bueno a ver si no me emociono o sea porque es muy bonito cuando un perfume lejos de su composición de lo que sea te lleva atrás y recuerdas momentos de tu vida tal cual te quedas como paralizada no yo me quedé con este olor me quedé así y lo olía y lo olía y digo no puede ser olía como la resina que se me quedaba a mí en las manos de todas esas piñas de esos piñones que se me quedaban ahí entonces mirad perdonadme pero diréis es que lo estoy oliendo y revives no o sea esto es como aquella vez que una amiga me escribe esa yo amo este perfume porque me recuerda a mi madre porque me recuerda a mi madre y me escribía esta amiga contándome ese perfume que siempre le recuerda a su madre que quiere que quería tanto y yo de repente vuelo esto y me ha llevado un momento de mi infancia que quizá y ahora ni tan siquiera recordaba un olor a campo pero no cualquier campo un olor a pinar aquí nos cuentan no habito balsámico cedro tal yo el ciprés yo lo vuelo y me acuerdo de esa resina pero es que no lo estoy oliendo como no lo estoy oliendo como un perfume olerlo es volver a una infancia o sea de verdad qué hermoso qué hermoso es descubrir este perfume porque es impresionante luego probablemente es que voy a dejarlo ya ya no digo más eso porque me emociono como una tonta pero sabéis qué no me avergüenzo porque yo sé que muchos de vosotros sabéis que los perfumes son sentimientos son como cápsulas que son capaces de guardar recuerdos de personas guardar recuerdos de momentos y esto me ha hecho revivir así que no puedo estar más feliz sé que es un olor a campo tú lo hueles y bueno pues lo que suelo decir para hombre o mujer depende de quien le guste pero este por ejemplo quizá hay alguien que esté acostumbrado que viva en pleno monte y todo eso pues no le diga nada pero aquellas personas que por ejemplo pues como yo que ahora vivo en un entorno completamente distinto no hay ese lugar y a mí me llega a estos recuerdos quizá hay personas que viven en pleno asfalto y demás huelen esto y yo les digo esto huele a campo esto es campo totalmente esto es un perfume verde de madera de esos como se llama esos balsámicos no como se llama la salvia de las plantas de los árboles estos no o sea te puede encantar te puede encantar o sea no sé qué deciros porque mi impresión con este perfume es yo creo que es de los más personales que he podido tener con un perfume porque me emociona de una forma súper bonita porque claro a la vez me acuerdo de personas que vienen en esa infancia no creo que es uno de los perfumes uno de los aromas que me ha llegado desde el olfato al cerebro y al corazón así que imaginaros huele a eso huele a eso si alguien quiere probarlo por supuesto estos los venden los ser los de esta colección las tres se venden para poder probarlos para mí sería precioso os lo juro que alguno lo probaréis y vierais ese olor a campo que como yo digo es el olor de mi niñez de la mayor niñez o sea que bueno qué más puedo decir que para quienes quieran probarlo eso es un olor a campo a pinar a esa resina de los pinos y demás que sé que a unos les puede gustar muchísimo y a otros pues no les gustará porque es un perfume verdoso no a mí yo creo que no me gusta me encanta por cómo me hace sentir no puedo decirlo de otra manera así que bueno amigos lo voy a dejar aquí porque si no ya me alargó muchísimo con este perfume ya me habéis dedicado mucho tiempo espero que os haya gustado esta reseña y también conocerme a mí un poquito más un besito hasta pronto